¿Qué les digo? Si ya te marchaste sin decir por qué Dejando en un papel Descaradamente que te iba a esconder ¿Qué mentira les digo? ¿Qué pasaste de veras? Si ya no me querías ¿Por qué me pedías? ¿Qué pintarán tu cuerpo? Dos noches en cama Con fantasías ¿Qué mentira les digo? ¿Para qué no me duela? Y aunque estoy mal herido Ya no te maldí Y me llevo a la tumba No engaño mis besos Mis sueños contigo ¿Qué mentira les digo? ¡Oh, oh, oh, oh! Deciré que no te sigo más feliz Que todo va con el bien Que Dios es testigo Pero tú bien sabes voy a enloquecer Tratando de entender Obsesivamente que no vas a volver Que mentira les digo Te pasaste de veras Si ya no me querís ¿Por qué me pedís? Que pintara tu cuerpo rico Dos noches, tu cama Con fantasías Que mentira les digo Para que no me duela Y aunque estoy maderín Ya no te maldí Me llevo a la tumba Tu engaño, tus besos, tus sueños contigo Que mentira les digo Que mentira les digo Te pasaste de veras Si ya no me querís ¿Por qué me pedís? Que pintara tu cuerpo Tus noches, tu cama Con fantasías Que mentira les digo Para que no me duela Y aunque estoy maderín Ya no te maldí Y me llevo a la tumba Tu engaño, tus besos, mis sueños contigo Que mentira les digo Que mentira les digo Que mentira les digo